La Biblia dice que todos los ojos van a ver el regreso de Cristo y que descenderá de las nubes. ¿Cómo logrará el mundo entero verlo al mismo tiempo? No lo sé, a menos que, de golpe, todo el mundo tome fotos, con la ayuda de teléfonos móviles, y que sea difundido en los medios del mundo entero. Eso es lo que dijo hace tiempo en una entrevista el influyente pastor estadounidense Franklin Graham en Nashville, Tennessee. Tal vez para usted estimado lector sea una inocentada más de un tipo del cual a lo mejor nunca había oído hablar. Pero consideremos otra vez pero con sus siguientes frases. Miren lo que pasa en Libia o en Egipto. Todos sacan sus teléfonos móviles, graban y envían, sus imágenes, a Youtube. Así todo el mundo puede ser testigo. ¿El fin del mundo desde Youtube? ¿Cuáles son los signos del segundo advenimiento? ¿Guerras, hambrunas y terremotos, quizás ya estemos. Este individuo está muy probablemente entre la peor escoria que pueda tener un país libre, es increíble que pastores cristianos usen tragedias con miles de muertos para atraer gente a sus cultos. ¿Le gustaría que un científico consiguiera seguidores o partidarios de una hipótesis científica de esta manera? No lo creo, entonces es incomprensible como este personaje es influyente en un país civilizado. Guerras y hambrunas han habido siempre, todo el siglo pasado ocurrieron, y el antepasado, solo que antes no sabíamos lo que pasaba al otro lado del mundo en unos minutos. Si de por sí que una persona piense que a ciertas personas las van a raptar de pronto, ya es una locura, imaginen agregar a esta locura que todos lo van a seguir por Youtube. Además, según la religión católica nadie sabe el día ni la hora en que sucederá esto, y eso que yo sepa está muy claro en la Biblia. ¿Y si los católicos se indignan por qué Stephen Hawking dice que no existe el cielo, por qué no se indignan por los dichos de los que afirman que hoy se acabará el mundo? Es una falta de respeto y una irresponsabilidad pues para muchos seguidores realmente esto afecta sus vidas. Por lo pronto, ya casi son las 6 de la tarde en mi país y el mundo no se ha acabado, y una pregunta, ¿ya se acabó en tu país?